En esta ocasión, hoy que celebramos a San Hilario, quiero compartir contigo una hermosa oración que él escribió. Él vivió hace 1700 años y escribió esta hermosa oración. Él nació pagano, adorando a los dioses romanos. Siendo un hombre adulto, rico, se sentía insatisfecho y se propuso buscar la verdad. Primero estudió filosofía y no terminaba de encontrarle sentido a la vida. Hasta que, ya siendo muy grande, leyó el Evangelio de San Juan. Se bautizó y llegó a ser un gran obispo defensor de la divinidad de Cristo. Por eso, la oración que vamos a escuchar, veremos cómo encontrar a Dios le dio sentido a su vida. Porque él, antes de conocer a Cristo, él mismo dice que sólo anhelaba seguir siendo rico y llevar una vida cómoda. Pero en el fondo, no era feliz. Hagamos esta oración para agradecer por la vida a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a tu misericordia, comencé a existir. Tú, que no necesitabas que yo existiese, no me diste la vida para ser desgraciado. Tú permitirás, Dios Todopoderoso, que me dirija a ti y que te hable con total libertad. Yo, que sólo soy tierra y polvo, y sin embargo estoy encadenado por tu amor. Antes de conocerte, no existía. Era infeliz. El sentido de la vida era desconocido para mí. Y en mi ignorancia, mi ser profundo me escapaba. Gracias a tu misericordia, comencé a existir. Ahora sé, sin ambigüedad, que tuve la existencia por tu bondad. Sé que tú, que no necesitabas que yo existiese, no me diste la vida para ser desgraciado. Concédeme que te adore, nuestro Padre, y a tu Hijo contigo, para ser digno del Espíritu Santo, que proceda de ti, por el único Hijo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña para siempre. Amén. San Hilario, ruega por nosotros. Dios los bendiga.